Por favor, déjennos a él Por favor, déjennos a él Por favor, déjennos a él El mejor de estar en todo el intercambio El mejor de todos en un fuerte paladar Hoy con su catismo Mi boca cantó la maña El mejor de un recinto El mejor de un poco, un poco de libertad Por favor El mejor de un recinto Por favor que no me quema nada No me enamoraré El mejor de un recinto No me quema nada Yo no la quiero Que no me quema nada 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 ¡Gracias!